y estamos de vuelta en TODOS SOMOS ARTISTAS estoy con Aro C y bueno como te dije gracias por estar acá y vamos a seguir hablando en esta última parte de tu trayectoria, o sea lo que vas a hacer, a dónde quieres llegar, qué es lo que viene de Aro C, sobre lo que es tu discografía, si vas a sacar una discografía, me dices que estás sacando tema tras tema, sencillo tras sencillo, pero va a llegar un momento en que oye, voy a sacar un disco con todos los temas, cuéntanos sobre ello. Ya llegará el momento, bueno, yo primeramente agradezco la oportunidad de estar aquí contigo y bueno, lo que vas a sacar ahorita musicalmente, estoy preparando un bolero, un bolero ranchero, con unos señores que wow, tienen muchísimo talento, llevan toda su vida haciendo música y yo les dije, epa, toda la vida haciendo música, vamos a mostrar eso que has hecho durante toda la vida para que quede un recuerdo para sus hijos y para sus nietos y para sus nietos y toda la cuestión y bueno, estoy disfrutándome bastante el proceso Un featuring, vamos a hacer algo así No, es un acompañamiento Un acompañamiento, exactamente Este, y bueno, estoy trabajando varios temas, por ahí también voy a lanzar una en electrónica, en EDM Con un productor, con el productor que, con el que siempre trabajo, HERS Y bueno, ahí vamos Se vienen cosas, y presentaciones como tal, acá en Marquecimiento, próximas Te podemos colocar el número acá para que te contraten también Claro, claro, exactamente Hay que darlo también, ¿ya lo vimos? ¿Ya lo vimos? Sí, este, en Instagram Ah, no, en Instagram Exactamente Ok, porque no da el número, no Ok, y por lo pronto, eso es lo que estás haciendo, estás con la producción Sí, trabajando mucho Haciendo En grabación Exactamente Se viene lo que es el bolero ranchero El bolero ranchero y la electrónica ¿Y qué tema no vas a cantar? No, no, no nos vas a cantar, vamos a pasar un video Cuando termine el programa Ajá, que es el capítulo número uno de la serie, se llama Ya no más Ok, ya no más ¿El uno? El uno Ah, bueno, van a pasar el uno acá, van a pasar el uno acá Y los demás se van a su canal de YouTube a ver la secuencia Exactamente Porque son cuatro Son cuatro Ok, entonces tienen que irse a su canal de YouTube, Aarón Aarón ZE igual ZE Aarón ZE Aarón ZE Y ahí van a ver lo que es la secuencia del video que vamos a colocar nosotros acá en el programa de hoy Bueno, Aarón, de verdad que gracias por estar acá Gracias a ti, al equipo De verdad que toda la producción de todos somos Artistas te auguramos mucho éxito y bendiciones Que sigas así Estás muy centrado y con la disciplina a mil Y eso es muy importante Gracias También que sigas apoyando lo que es el talento de Barquisimeto Ya saben, pueden ubicarnos en sus redes sociales Pueden un consejo, sugerencias y también su apoyo Y todos se apoyan entre todos Entre todos nos apoyamos Y bueno, de verdad que gracias por estar en el programa Gracias a ustedes Despídete de las cámaras de todos somos artistas Y bueno, el consejo para ustedes, los artistas nuevos es la disciplina y la constancia No lo olviden Así es No lo olviden y bueno, hasta una próxima oportunidad Somos todos, somos artistas En el día de hoy estamos, como siempre, en el Pozón de Irving En la Avenida Venezuelan Teca, ya 25 y 26 Síguenos en Instagram Arroba Guarotvnet Arroba Diana Carolina Oficial Arroba Aron C Aron C Sin puntos, ¿cierto? Sin puntos Sí, Aron.ze Aves Aron.ze Nos puedes a través de la www.circuitomultimedia.com Y venimos a pedir Chao Chao Los veo con el video de Aron Termina de saltar mi amor Si tú y yo Somos incompatibles Que no se necesita ni tiempo ni distancia Pa' que te des tu cuenta que llamaba tus sentidos No es nada normal Que te aleje cada vez cuando me quiera acercar Que ponga mil excusas cuando quiera arreglar Ya no entiendo qué sientes por mí Me dices que me ama No me escribe, no me busca ni tampoco me llama Tú tranquilo y yo sufriendo que se apaga mi llama Poco a poco todo se va de mí Si me equivoqué pues perdón Pero busca solución Que no se logra nada si te aleja de mí Al final nos amamos los dos Te pido pares de tormento No quiero sufrir más lamentos Dime si te vas o te quedas si no perdamos más tiempo Dime si te vas o te quedas si no perdamos el tiempo aparta El tiempo daña todo lo que yo sentía Siento que se empaña Se me olvida como corso un día te veo Ya quiero que vuelva en mi mayor deseo Si no te veo yo quiero que sepa Que mi corazón te lo llevaste en la maleta Lo recuerdo lo conservo en mi gaveta Que reviso día a día yo quiero que sepa Si me equivoqué pues perdón Pero busca solución Pero busca solución Que no se logra nada si te alejas de mí Al final nos amamos los dos Te pido pares de tormento No quiero sufrir más lamentos Dime si te vas o te quedas si no perdamos más tiempo Oh, 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 oh Porque si detienes junio que salga lo que salga en la rueda de las fortuna Disparale al blanco una fecha oportuna Espero sea mi vacuna No, 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 ya no sé qué hacer He hecho todo lo posible pa' poder volver un poco más Y el tiempo me hará prevalecer Exacto Lo que contigo quería hacer Si me equivoqué, pues perdón, pero busca solución Que no se logra nada si te aleja de mí, al final nos amamos los dos Te pido pares de tormento, no quiero sufrir más lamentos Dime si te vas o te quedas y no perdamos más tiempo Dime si te vas o te quedas y no perdamos más tiempo Vacílate el momento brutal Aquí con Aarón Macona Gobo produce Expansión Music Me dices que me amas No me escribes, no me buscas No me escribes, no me buscas Es normal que te extrañes después de tanto tiempo No se borran fácil los momentos Ya no sé cómo sacarme de aquí este sentimiento Si para mí todo era posible Porque olvidarte se ha vuelto imposible Sal por favor de mi mente Porque sigo recordándote Si tú me dejaste triste Y luego te fuiste No, no, yeah Cómo borro los momentos Y al recordarte se detiene el tiempo Si he de detener detengo este tormento Vacílate el momento brutal Y es que vivir sin ti para mí es posible No le veo lo difícil Solo quisiera borrarte y decirle a mi mente Mira y ya no más No recuerdes el pasado Y los momentos que estuve a tu lado Y aunque estuve enamorado De ti te lo digo Mira y ya no más No, no Ya no más Ya no más No, no Dos, tres Dice, dice Mira cómo te sacó de mi mente Y me consigo una chica decente No me importa lo que diga la gente Ya estoy independiente Es difícil olvidar el pasado Borrar los momentos que estuve a tu lado Y aunque de ti estuve enamorado, si tocas la puerta no estoy interesado Y es que vivir sin ti para mí es posible, no le veo lo difícil Solo quisiera borrarte y decirle a mi mente, mira ya no más No recuerdes el pasado y los momentos que tuve a tu lado Y aunque estuve enamorado de ti te lo digo, mira ya no más No no Ya no más No no Porque sigo recordándote, si tu me dejaste triste Y luego te fuiste No no yeah Como borro los momentos, si al recordarte se detiene el tiempo Si es de detener, detengo este tormento Y es que vivir sin ti para mí es posible, no le veo lo difícil Solo quisiera borrarte y decirle a mi mente, mira ya no más No recuerdes el pasado y los momentos que tuve a tu lado Y aunque estuve enamorado de ti te lo digo, mira ya no más Aquí con Aarón Lex and David Expansion Music You know ya no más It's been made to you, okay ¡Suscríbete al canal!